Muy buenas a todos, soy Alejandro Arias y hoy te voy a enseñar qué es el IDR, cómo calcularlo y para qué sirve. El IDR, o cantidad diaria recomendada, es la cantidad de calorías que necesitas consumir durante un día para conseguir un objetivo en concreto, como perder grasa, mantenerte en tu peso actual o incluso ganar masa muscular. Calcular el IDR y llevar un seguimiento de él sirve principalmente para asegurarte de que vas a cumplir un objetivo, porque si no llevas un control de las calorías que necesitas, podrías sobrepasarlas o incluso no llegar y no cumplir tu objetivo de la forma que esperes. Entonces resulta bastante interesante y bastante importante cuando tienes un objetivo serio y concreto y realmente lo has planificado. ¿Y cómo calculamos este IDR? El IDR tiene como factores en cuenta para hacer el cálculo la tasa metabólica basal, el nivel de actividad y un objetivo en concreto. Basándose en esos tres puntos, se toma una estimación de las calorías que deberías consumir para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, pongamos el caso de un hombre que mide 1,80, pesa 80 kilos, tiene un nivel de actividad alto y su objetivo es mantener su peso. Bueno, pues en este caso ya tenemos los factores para calcular su IDR. Entonces lo que tienes que hacer es calcular tu nivel de actividad. Bueno, pues imagínate que salen 3.200 calorías. Pues esas son las calorías que esta persona con este objetivo tendría que consumir para conseguir mantener su peso. Siempre y cuando su nivel de actividad se mantenga y no cambie. Porque si cambia entonces lo mandamos todo al carete y a lo mejor si de estar activo pasa a ser completamente sedentario, entonces esas 3.500 ya no le valdrían para mantener su peso. Empezaría a ir engordando poco a poco y no cumpliría el objetivo. Y bueno, si te estás preguntando cómo saber mi nivel de actividad, te voy a dejar una tabla aquí durante unos segundos para que la veas. Y también te dejo un enlace de la descripción para que lo veas. Bien, pues ya sabes lo importante que es el IDR para conseguir un objetivo concreto. Entonces, te voy a dejar una aplicación que en la sección de configuración vas a poder calcular el IDR con estos 3 datos que te he dicho. Así que te dejo el nombre de la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete y nos vemos.